Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el Let's Play del Super Mario Sunshine Y continuamos en el Hotel Delfino Playa, paradiso, limpieza, contrarreloj... Esto ya no me gusta, me voy a poner de chacho y encima en un minutodo No es lo que tiene que limpiar Una carita sonriente Hola, tres minutos ¿Ya? Es a los barriles Es a los barriles Ahí Eso es una bomba de agua Bueno, si los cogeras y no les traga la patada... Es que es tan... gracioso el este Estaba limpio, ¿por qué se ha ensuciado otra vez? Tienen que pagar al Mario con limpiar y esas cosas, tío, porque... Dame ella... Trabaja de gratis Aunque realmente no hace falta trabajar, porque... Conseguir monedas por la cara es de rico Si Ahí tiene unos cuantos barriles En el barrilito ¡Vamos! 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 Bueno, limpio bastante ¡Ah! ¡Waah! ¡Ah! ¡No! Me cago en esto. Me cago en esto. ¡Estoy en mierda! Yo tengo con la escoba que no tengo nada, ¡cago en sus muertos! Es que usa escoba. En vez de usar... ¡Au! ¡Joder! ¡Aaaah! ¡Qué mierda es esto! Yo ahora consigo una moneda azul, me cago ¡Bueno, hola! Los costos no hace falta limpiarlo Ya estoy ya por de acá Ya, pero primero limpia lo que es la mierda No, 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 ya estoy empilado de arriba No me va a tiempo No, me va Lo guapo que te quitan vida, pues no habéis limpiado. Bueno, al menos conseguí una moneda azul. Vamos a darle otra vez. Sí, ya voy. Joder, macho. Ahora. Es como en el Zelda. Qué mierda lo que limpia. Vamos. 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 Ahí tengo otro barro. Vamos. Vamos. Bueno. No está mal realmente un poco el trigger. ¿Vale? Esto es lo contrario del escato. ¡Para mí ella! ¡Ese es mierda! ¡Un poco bueno! No, es solo un medio. Aquí está todo casi limpito. ¡No! 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 ¡40 segundos! Tengo un poquito la parte de arriba, ¿verdad? Ya está. Nada hay que limpiarlo todo perfecto. Tampoco había que limpiar a la gente. No había que bañar a la gente. Ya que estoy. ¿Cómo que será con el...? El tío ese de abajo. Exactamente. Allí. Menos malas pines. Menos malas pines. Pueden tener algo. No. Ya se vea yo. No. Ahí está. No, niño. ¡Grandioso! Que esperaba un siguiente, hijo de la gran puta. Me encanta como te animas, ¿eh? Si nunca lo has esperado a que coño me lo manda. Aspúñate de niño de puta. Para no pagarte. Que loco. Lo tiene todo pensado. La jodida palmera llena de grillo. ¿Llena de qué? Grillo. ¿Grillo? Si. Porque es el primer insecto que se me ha ocurrido. El último este ya. Parece. No. No. Le gustaba la zona a Mario. Si. Mario Escudo reaparece. Ah, no falta otro más. Fue un 8. Vale. Fue un 7. Siempre un 8. Aquí. Creo que no ha hecho moneda roba, ¿no? O si la ha hecho. No me acuerdo. Es que entonces me falta la moneda roba aparte de este. A ver, ahora corre por todo la mansión. Que coñazo. Si. Que paso sirven. Para rebotar. Claro. Niño. Mira, a mi no te dan cuenta que se parece, pero no es. A mi no te dan cuenta, coño. Porque si te das cuenta, el director tiene gafas. O sea que es listo, ¿no? No. Que ve bien. Los demás están 12 gatos perdidos. Y ve lo que es la figura. Y dice. Este es Mario. Pero otro. Uy. Este está buggeado. Gol. Una X ahí. Le da mal mucho por culo a la morada azul de aquí, eh. No me he puesto lo he hecho. Pues eso cuando recupera, cuando atrapa al Mario este, sí. Eso mejor lo hago. Pero ahora mismo me van a dar por culo. Porque no me haría coñazo. Y. Eeh. 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 En serio, tío. Supongo que están abajo. Ahora me es. Ahí está ¡Aaah! No me macho ¡Huya! ¡Mario! Tengo que salir por la otra puerta ¡Mario! 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 Vamos a intentar con la monedilla azul esa ¡Anda! ¡Abajo! 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 ¡Ale! ¡Cuidado! ¡Ale! ¡Vale! Y ahora para coger la obra no vaya, ¿no? ¡Esa es interesante! ¡Llega! kanALI ¡Ya no! ¡Oh,ja no! ¡Vale! Se perdió. Igual que tienes que hacer el sniper de aquí. Creo que sí llega. Está arriba creo, ¿no? A ver. ¡No! Se llega, se llega. Al lado del solete. Se llega, se llega, se llega. O sea, es fácil. Ah, vale, pensé que se había roto la consola o algo. No, que no me había dado el ahí. Es muy gracioso el juego. Es muy gracioso. Vamos, macho. Vale. Abre el marco marco marco. ¡Nada! ¡Nada! ¡Guau! Eso es... Vámonos. Me supone que está... si, era ahí, si, lo he visto, para que llegamos, eh, bastante jodido vamos, vamos oye, caray, que animación esta escarosa que no te molestan vamos, vamos no sé por culo estoy ya harto estoy ya harto esta es la última entonces, ¿no? si vamos a ver que sale las monas rojas las monas cobras es que ya lo haré yo, las monas cobras al hotel, al hotel en medio no 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 que asco ahora te tira y trabajo donde sabes es verdad y mi equipo se gase ¡Mira! Es que así no lo creo. No, porque sería como otra habitación. Y ahora que no me dejan volver luego. ¡Mira! ¡Cabrón! ¿Qué lo hacen ahí? ¡Ahí está! ¿En serio? Sí. Pues después lo que tendré que hacer es activar todo esto. Si no lo consigo. Y entonces el tirón. ¡Entonces activado! ¡Ahí está! Si ahí nos va a lograr. ¡No! ¡Faltan! ¡Poye! ¡Mira! ¡Nos voy a meter en la roda! ¡Suscríbete! ¡Es más de la roda! ¡Suscríbete! ¡Cállete! ¡Nos voy a meter! ¡Nos voy a meter en la roda! ¡No voy a meter a la roda! A dos. Falta. A ver. ¡Pam! Bien. A ver. No pasa si no ocurre nada. Por lo menos como fácil de mí. Sí. Que parezca que está a bolivar. Sí. ¿Y por el baño? No sé que no. No sé que no. Lo que pasa es que no sé cómo llega. ¿Dónde está el Yoshi? La piña del Yoshi. Es que no han mirado. Puede. Mira una de mis. Piña del Yoshi interior no puedo llegar. Porque me han quitado los bugs de esta forma. Pero con el Mario de este... Llegaste, creo. Estás siguiendo el Mario. Me llevo un bugate que no era. No. No. Pues por eso. Conmigo que con el Mario ya se llegaste. Bueno. Pues probad. Joder macho. Me voy a quitarme de en medio. ¿No? No lo he puesto. No lo he puesto. Es el Tanto. No. No lo he puesto. No lo haré. No lo haré. Si. No sé. Pero el que lo maté. Cuando está... ¿Tedad? Ajen. Ajen. UNA. ¿No lo voy a colocar? No se arroban de venir. NIO. Ajen. Niño, entra, 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 hola, adiós, pásame con la M de las hoteles, tranquilo. ¡Mola! ¡Mola! ¡Celula! ¡Qué raro! Verlo en plan así, con techo. Fijate como había que verlo. Ese no vale. Vamos a entrar por el baño. Cargadito. ¡Es la bañera! ¡Claro! Esto va a entrar por el tiempo. Como todo esto. ¿Por qué? Se ve por la cara, macho. ¡Bien! ¡Ya está! ¡Guay! ¡Gracias! He quedado con el Mario porque estaba a la puerta abierta. El Mario que tú dices. Puede ser. Espera que tampoco se me ocurre otro sitio. Mira por la azotea y va a ir rompiendo sitios y encuentra alguna habitación donde no haya estado. Vamos a hacer un boquetillo ahí. Vamos a probar. ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Pues ya está! Ahí podría ser. Sí, sí. ¡Ya está! Esta creo que es la de... Esa es justamente la que subió por arriba. La otra. ¡Vamos a probar! ¡Ya está! ¡Pues venga! No me doy el baño. ¡Uno! ¡Buenos sueños! ¡Cuidado! ¡No puede estar ahí! ¡Está ahí el baño de la señora! ¡Buenos señoras! ¡Porque no inventan aquí la moneda! ¡Porque no inventan la moneda! ¡Vamos a probarla! ¡Vamos a probarla! Y nada me parece, no? No Ahí tiene que ver la moneda por la planta Si Ahí Si yo tengo la mitad, me doy un minuto Guay No puedo No quiero Ya tengo el muro Me vuelvo a saltar otra vez En teoría Por el sitio ese En un minuto En un minuto hay que verlo Me va a saltar a la cama Que la cama es guía, si me pegas unos piñazos contra la pared, mira por aquí, ya, el boquitillo aquí, vale, y es bajándome por aquí, o mira la otra habitación también, pues si la otra habitación te tendría de otra manera, dice a por ahí, no sé, y ya está. No creo que haya, por ahí, pues no puedo volver por ahí, tengo que otra vez entrar por la alcantarilla, por la alcantarilla no, por el hotel, si, tu me entiendes, pero la gente no, es por la caza, si que puede, pero no creo que sean tan cabrones, En caso de que estuviera en esa habitación, es rápido llegar, quizá al otro lado ya... Tampoco... Tampoco... Tiene la rendija de ventilación esta extraña. ¿En el baño? No. Y si quieres por ahí. Por ahí no. Bueno, por ahí sale al agua esto. Pues lo único que se me ocurre... Es que este... En algún lugar de la... De esto de ventilación. Pero es un camino de eso. ¿Por qué no? Creo que... No.. Música No, no! 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 Como ya hemos visto las habitaciones y eso, él es el único que se le ocurre, la verdad. ¿Qué se lo ha hecho? El laberinto es un laberinto. El laberinto es un laberinto. ¡Uy! 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 No sé dónde está la pirameda! Uy! ¡ú! ¡Uy! 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 ¡Suscríbete! 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 Miramos a ver dónde el coño podría estar Si quieres te lo cortas y te pones delante el botón. Bueno esta vez sí que lo vamos a conseguir. Lo que pasa es que hemos descubierto donde estaba la última moneda y ahora lo indicamos después. Regamos el cuadro para empezar a la siguiente. Y para ahí tengo que ver esta una, ¿no? Si, ahí no. No hay nada. No, no hace falta abrirla. Hay una aquí y otra en el piso de arriba. Ahí está, otra ahí dentro. Y nos faltarían dos. Una está fácil de obtener realmente. Quería ir por la puerta esa que está abierta, subimos para arriba. Vamos por la esquinita esta, que aquí es donde hemos estado esperando antes un poquillo. Que donde hay un hueco ahí es un salto bomba. Es el poste este. Que le echa agua y se rompe. Que le echa agua y se rompe. Y la última está aquí en el de este. Que no vean las cosas que tiene. Muy gracioso. Muy gracioso ellos. Y por fin el último sol de la zona. Y el ultimo fall de este vídeo. ¡Brillante! ¡Como nuestros soles! Y otra zona completada con éxito. Y antes de cortar el vídeo, vamos a entregarle las monedas azules al Mapache. Mapachito, Mapachito, allí está. ¡Mapache! ¡Mapache! ¡Super Mapache! ¡Niño! ¡Kanuki, dame soles! Y dos soles tengo. Ahí tiene el Mapache. Me ha tirado uno. Pero cuenta como dos, porque es más gordo. Igual de gordo. Y con estos y cinco bizcochos, os esperamos mañana a las 8. O no, o a otra hora. ¡Hasta luego! ¡Adiós!